Presencia de Dios sirviéndole, adorándole, respetando a Dios donde quiera que estemos en Guatemala, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo Cuando el hombre y la mujer respeta a Dios, Dios lo bendice, Dios los prospera y Dios hace grande obra en la vida de ese hombre, de esa mujer Así que cantamos en esta hermosa tarde los preciosos coros y dice No hay Dios tan grande como tú No lo hay Y lo confesamos en esta tarde Que nuestro Dios poderoso Alaba con gozo Con fe Alaba a tu Salvador Confesando No hay otro Dios que puede hacer más obras como Él No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer más obras como las que haces tú No hay Dios que haces tú Jehová, Jehová, tú eres mi Dios Alaba a tu Salvador Alaba a tu Salvador No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú Yo, 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 y de todos mis temores me libró Engrandecerá mi amor conmigo Y exaltemos a una lombra Yo busqué a Jehová Yo, 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 y de todos mis temores me libró Verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria de Jehová verás la gloria de Dios, 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 no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, 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 aleluya, gloria de Dios, aleluya, gloria de Dios, aleluya, gloria de Dios, aleluya, gloria de Dios, verás la 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 gloria de Dios, Puedo alabarte y yo voy a cantar en esta tarde Puedo alabarte y yo voy a cantar en esta acción de gracia Anunciar por la mañana tu misericordia, tu misericordia de noche Anunciar por la mañana tu misericordia, tu misericordia de noche Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Yo te agradezco para ver por todo lo que haces Yo, por todo lo que haces Yo te agradezco, Señor Por todo lo que haces Yo, por todo lo que haces Por todo lo que harás Si David, tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo lo fresco de esta tarde ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que cogerle Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocupa Ocupa lo tuyo Ocupa lo tuyo Se mueve la mano de Dios En su palabra En su palabra Se mueve la mano de Dios En su palabra Y todo es posible Y todo es posible Si puedes Y todo es posible Pero el hirte Y todo es posible Si te mueve Comienza esta tarde, que se mueve el poder en tu vida Si, dile, muévate mi vida Señor, aquí, aquí conmigo, muévate mi Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve, se mueve coder de Dios Se mueve en tu vida, se mueve en tu vida, se mueve en tu vida Hermanos, hermanas, alában, hermanos, hermanos, hermanas Alabaệu a tu Dios, alabaệu a tu Dios, alában de esta tarde ¿Dónde está la gente que dice Yo te alabaré Como hizo David A la voz Un plazo Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete de tu pueblo Muévete, señor Muévete, señor Muévete, señor Muévete, muévete Ruquete de las Quisieres verdes Libertad de la vida Se cantera Competición De pobreza De vicio Se va, se va, se va Vicio de pecado Se va Ahí está, ahí está, ahí está 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 Siéntalo, hermano Siéntalo, hermana Siéntalo, hermano Siéntalo, hermana Siéntalo, hermano Siéntalo, hermano Siéntalo, que te toca Siéntalo, que te quema Te quema, te quema Te quema en esta tarde Te quema en este momento Te liberta, te liberta Te liberta, te liberta Llegó, 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 llegó la bendición Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó en tu vida, llegó en mi vida Llegó, 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 llegó Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Yétalo, 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 yétalo Ahí está, ahí está, ahí está En fiesta, en fiesta, en fiesta de esta tarde En fiesta, en fiesta, en fiesta de esta tarde En fiesta, en fiesta ¡Alóganle! ¡Porque en fiesta es un placer! Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder necesitas, poder necesitas Hermano, hermana, tú necesitas el poder de Dios ¡Ya te debes! ¡Ya te administrae! ¡El poder de Dios necesitas! ¡Ahí está! ¡Hay poder, hay 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 poder! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alábale con V! ¡Alábale con V! ¡Alábale con V! ¡Alábale con V! ¡Con 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 V ¡Fuego! ¡Que se quiera! ¡Que caminista! ¡Que no te caer en esta tarde! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego caminista! ¡Fuego caminista! ¡Fuego caminista! ¡Ahora! 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 ¡Cambinista! ¡Cambinista! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Desciende, desciende, desciende Desciende su gloria Desciende su poder ¿Dónde está aquel que dice? Desciende mi vida Aquí está, aquí está Solo para aquel que dice desciende mi vida Desciende, desciende Minístrame, minístrame, minístrame Algo poderoso va a suceder contigo Algo poderoso va a suceder contigo Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Recibe hermano, recibe hermana Alguien que está necesitado en esta tarde Muchos tienen a Dios fuera de sus vidas Muchos tienen a Dios fuera de su vida Por eso es que esta tarde no sienten nada Solo dos, tres personas sienten algo Porque tienen a Jesús en su vida Dile aquí estoy, aquí estoy Minístrame, minístrame Necesito tu presencia ¿Dónde está el hombre o la mujer que dice? Yo te necesito, yo te necesito Desciende, desciende, desciende Llena, llena, llena mi vaso Llena, 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 llena Ahora, en esta tarde Te ministra el poder de Dios Te ministra, te ministra, te ministra Él quiere ministrarte Él quiere limpiarte Él quiere ahora quemar Toda la basura del diablo Toda la maldición de pobreza Toda la maldición de enfermedad Toda la maldición de pecado Toda la maldición de vicio Ahora, Él quiere liberarte ¿Dónde está aquel que dice? Aquí estoy Señor Limpia mi casa Limpia mi familia Buena todo vicio Buena toda pobreza Buena toda enfermedad Se va, se va, se va, se va, se va, se va Si no crees en el poder de Dios Si no crees en el poder de Dios Ahora